Dices que un día te enamoras y prácticamente casi sin darte cuenta pierdes el muerte. ¿Crees que es lo que sucede después de dar el primer paso? Hombre, yo creo que sí, que sucede. A veces sí, a veces no. Yo creo que cada vez vamos más con miedo, ¿no? Porque ya sabemos que nada es para siempre, al final. ¿Cuándo ha perdido el noce, Paloma, para escribir tu anotema? Pues mira, yo empecé a escribir trocitos. Empecé a escribir capítulos casi como terapia, ¿no? Porque me pasaban unas cosas muy absurdas con las hijas de mi pareja y necesitaba escribirlas para ver si la loca era yo o lo que era loco era la situación, ¿no? Y luego para escribir la novela ya me había separado del padre de las niñas y del padre de mi hija. Pero me parecía que podía servir a los demás, ¿no? Que podía ayudar a entender que en una familia, en cualquier familia y más en estas, ¿no? Lo que hace falta es un ejercicio de tolerancia, ponerte siempre en el lugar de los demás, ¿no? Que cada uno tiene una posición complicada. Y no es mejor ser la ex que ser la novia, ni mejor ser el padre que ser las hijas, ¿no? Bueno, un ejercicio de tolerancia que te sirve también para trasladarlo a la realidad y exponer una vida al siglo XXI. Una vida moderna, una vida de pareja, relaciones internas, relaciones externas, con fuego o sin fuego. Bueno, yo creo que estamos todos sometidos, al final lo que te condiciona la vida es tu pareja, tu familia y el trabajo. Son las cosas que tienes en casa, ¿no? Llevamos unos años que también se ha metido la política en nuestra casa, desgraciadamente, porque no ha sido por buenas razones. Pero eso es al final tu fuego, ¿no? Si está bien tu pareja, si están bien tus hijos, si está bien tu jefe. Lo que quizás mostrabas tú es que después de haberse convertido en un Bachelet novela, también llegase a convertirse en una adaptación de obra teatral. ¿Cómo te llega a este proyecto y el por qué te decides a hacerlo? Mira, yo cuando escribí la novela sí que pensaba en cine y en televisión, ¿no? Y de hecho se vendieron los derechos para hacer una serie de televisión y en la peli seguimos trabajando. Pero un día me presentaron a Joe, un amigo, bueno, un socio de él, ¿no? Había leído la novela y les parecía que era una manera muy buena de acercarse al mundo femenino, ¿no? Entonces, cuando me lo contaron me sorprendió. Y luego lo piensas y dices, sí, ¿no? Estos personajes, como la novela es muy dialogada, los personajes están muy vivos. Y es fácil llevarlos al escenario y es fácil, además, con los registros que les han dado estos actores, que son unos figuras, ¿no? Que tengas empatía por cualquiera de ellos. Y la obra funciona. Te acercas al lado femenino, pero para nada es una función feminista, para nada es una novela feminista. ¿Y cómo describes el lado masculino? Pues yo tengo la suerte o la desgracia, no sé, de que no soy una mujer demasiado femenina en el sentido de ni de valores tradicionales ni de cursilería, ¿no? O sea, soy una mujer y es una condición que vives bien, ¿no? Y que te afecta al punto de vista, pero mis mejores amigos son tíos, he crecido entre hermanos chicos, ¿no? Entonces, yo entiendo muy bien a los hombres. Y creo que el personaje de Pablo, que además está mucho mejor en la obra que en la novela, porque en la novela estaba más en un segundo plano, se le ve que tiene que hacer de árbitro, ¿no? Y que al final es el que es como el centro de tolerancia, ¿no? Es el que aguanta a las niñas también, a la ex, los nervios de sol. Lo aguanta todo, lo encaja, lo absorbe y sirve casi como de colchón para todo el mundo. ¿Cómo se hace una reflexión tan ácida y tan morgada para llevarlo a la comedia? Bueno, decía Woody Allen, ¿no?, que humor es tragedia más tiempo, ¿no? Y a mí lo que siempre me ha servido, yo soy muy tímida y como mecanismo de defensa, siempre he usado la ironía, ¿no?, que es una forma de humor que tú intentas que sea inteligente, a veces tienes que tener cuidado de que no hiera a los demás, ¿no? Pero la ironía siempre tiende a enfrentarte a tu propio espejo. La ironía no es contra los demás, es también un poco una autocrítica. Y yo creo que por eso funciona. ¿Irónico es ver la novia de papá? ¿Irónico es ver la novia de papá? Hombre, irónico va a ser verla, como la voy a ver el día del estreno VIP, con las niñas a las que está dedicada, ¿no?, con las hermanas de mi hija. Eso sí va a ser irónico. ¿Y cómo le traen sus hijos a la novia de papá? Pues yo creo que cuando la novia de papá les quiere y les da, los niños devuelven. Y cuando te implicas, ¿no?, esta discusión que hay en la obra sobre si hay que implicarse o no hay que implicarse, yo sí que creo que hay que implicarse, que si vives con alguien hay que dar. ¿También es? ¿Te doy y te devuelvo? Por lo cual la vida no es gratis. No, la vida no es gratis. A veces hay que dar sin devolver nada a cambio, ¿no? Que es un caso que también se menciona en la obra, pues porque tú como madrastra también te puedes convertir en ex, ¿no? Y qué pasa con esos niños a los que tanto amor has dado y que tanto te han devuelto, igual no los vuelves a ver. ¿Y tú como autora qué es lo que has dado a los ensayos? Pues mira, yo he intentado dar respeto porque creo que es muy difícil que coincida un grupo de gente con tanto talento como el que ha coincidido aquí entre actores y el director, ¿no? Entonces yo he intentado estar muy, muy, muy en segundo plano. Estar sí me necesitaban, pero no estar en donde no tenía que estar, que era en una labor de actuación y de dirección de la que yo no sé. ¿En qué momento no te hubiese gustado estar para no haber escrito esta novela? Uf, no lo sé, no lo sé. Hombre, ha habido ahí algún problema técnico en el que hubiera preferido que esto no tuviera nada que ver conmigo. Pero yo creo que todo lo que vives en la vida te enseña, ¿no? Lo que no mata en cura. Pues que siga ignorando muchísimo la vida, ¿verdad? Vale, gracias.